Ahora sí, referente a lo que hablaba antes, digamos yo, María Pacífico, cuando hay dos bombos y están a mi cargo, entonces le doy al arrullador el agua abajo y yo hago este patrón que yo me inventé para la rumba. Gracias por ver el video. 1, 2, 3, 4. Variación. Variación. Otras variaciones. 2, 3, 4. La rumba a otra velocidad más rápida. Si han escuchado Pacho Vanguera de La Revuelta, ahí está esa rumba. No. 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 en la base. Gracias por ver el video. Y cabe aclarar y resaltar que hay algunas variaciones que son de otro ritmo, pero como es rumba y cabe, yo las hago también. Ahora vamos a ver el agua abajo en el bombo golpeador, que es la rumba conocida como rumba timbiquireña. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Gracias por ver el video.